Los 10 tigres de Shaolin 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 ¡Es él! Los 10 tigres de Shaolin Chan Yu Chan Eres un miserable Ahora verás, hijo de perra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Acabaré contigo. A mí no me asustas. ¡Te arrepentirás! Chan Yu-Chan, ¿te gustaría decir algo más? De acuerdo, me has ganado. Pero te arrepentirás. Vaya. Hoy te dejaré ir, pero vete con cuidado de ahora en adelante. La próxima vez te mataré. Chutai, reconozco que ahora eres más fuerte que yo. Pero la próxima vez no estés tan seguro. Me alegro. Pasad, pasad. Bienvenidos. Ya podéis entrar. Pasad, por favor. Bienvenidos. Me alegra verte, pero... ¿Por qué has llegado tan tarde? Cualquiera diría que tienes mucha prisa en casarte. Siempre te ha gustado tomarme el pelo, ¿verdad? Bien, podéis pasar. Pasad. Vosotros primero. Esperadnos. ¡Felicidades! Gracias a los dos por venir. De modo que habéis llegado antes. Cuando se trata de una fiesta, no hay que perder el tiempo. Sí, desde luego. Más vale llegar tarde que nunca. Bueno, bueno. Ya está bien. Vayamos a tomar algo. Sí, buena idea, buena idea. Eso, bebamos algo. Adelante, entrémoslo. Tú primero. Esta boda es una ocasión especial. Los diez tigres nos reunimos de nuevo. Y Hatou se va a casar. Por cierto, ¿no viste todavía nuestros invitados? Bueno, ellos me pidieron que trajeran los regalos. Regalos para el novio. ¿Es que ha ocurrido algo? Bueno, han tenido un pequeño contratiempo. ¿Qué ha pasado? Sucedió hace unos días. Ahora mismo estarán en el templo. Que esta bendición te proteja y bendiga. Que todos los males sean ahuyentados de ti. Ningún demonio te atacará ni se acercará a ti. Tienes que creerme. Tienes que tener fe. Y tu marido quedará impune de los malos espíritus todo el tiempo que le queda de vida. Buda le protegerá. Dime, sí, ¿qué ocurre? Ya veo. Bueno, bueno, sí, sí. Ahora voy, sí. Loado sea el nombre de Buda. Que las bendiciones de su amor caigan sobre ti. Loado sea el nombre de Buda. Loado sea su nombre. Mire lo que ha hecho. Se ha desmayado. No le ha pasado nada. Solo le he exorcizado. Eso es todo. Ya te lo puedes llevar a casa. Ahora sanará. Oh, gracias, señor. Gracias. Gracias, muchas gracias. En este palillo sale el número 26. Es un número afortunado para ti. Pronto emprenderás un largo viaje. Verás como todo te irá bien. Bien. Podéis ayudarnos. Traemos un herido. Esa ayuda solo está en manos de Buda. Pero vos, vos podéis intentarlo. En tal caso serán 200 dólares. ¿Eh? ¿200? Oh, muy bien. ¡500! Ser razonable. No podéis cobrarnos tanto. Es un robo. Ajá. Un abuso. Yo no os pedí que vinierais. Habéis venido por propia voluntad. Yo soy su tío. Os lo ruego. No hay que rogar, sino pagar. Soy Chutai. ¿Y tú me vienes a rogar? No he venido a rogar. Entonces, ¿a qué has venido? He venido a hablar. Si me digo a curarle, ¿qué me harás? Ya está curado. Zulán, levántate. ¡Guardias! Chicotas. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que acabar con él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Deja que se vaya! ¡Tenemos otras cosas que hacer! ¿Cómo qué? ¡Hoy es la boda del hermano de Tam! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Lo había olvidado! ¡Sí! ¡Andando! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Van a atacar a la novia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vámonos! 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 Vamos a ver a la novia, es una preciosidad. Lo sé, me han dicho que es buena en Kung Fu, es muy experta. Sí, todo eso me parece muy bien, pero en este momento todo el Kung Fu que sepa no le servirá de nada. Tienes razón. Toda una mujer. Bajadlo de ahí, vamos. ¡Abajo, abajo! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos, venid! ¡Venid aquí! ¡Quítate eso de aquí! Bien. Ahora sí que estás atrapada. ¡Bajadla de ahí! Abajo con ella. ¡Oh, pero qué pasa! ¿Qué estás haciendo encima de mí? ¿Quieren secuestrarme? ¿Qué quieres que haga? ¡Quítamela de encima! Por lo que más quieras, hermano, no dejes que le hagan daño. No me quiero meter en líos, ¿eh? ¡No, no! ¡Ah, mirad! ¡Parece un asmo! ¡Cállate, cobardes, cobardes! ¡Imbécil! ¡Bájala! ¡Lo digo por tu bien! ¡Oh, Sautayung siempre buscando problemas! ¡Si alguien se acerca... ¡Vamos a por ellos! ¡Vámonos de aquí, muchachos! ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Bastante has hecho salvándola! ¡Venga! Bueno, está bien. Pues en marcha. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Sautay, me alegro de verte. Gracias por todo. De no ser por vosotros, la habrían secuestrado. ¡Vamos! ¿Por qué no bajas ya a la novia? ¡Sí, claro! Esperad, que andes sobre las brasas. ¿Qué andes sobre las brasas? ¡Vamos, hermano! ¡Hazlo! ¡Vamos, y valiente! ¡Hazlo! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Vamos! ¡No seas cobardes! ¡Sí, sí, hazlo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me da miedo! ¡Por favor! ¡Me da miedo! ¡Hazlo! ¡Así! ¡Vamos! ¡No seas cobardes! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Sautau Yu! ¡Cuánto me alegra verte por aquí! No me traes nada bueno. Estoy en un verdadero apuro. Vengo a pedir clemencia al señor Yu. Cuéntame, ¿qué te pasa? Fui un cobarde. Quería dinero e intenté secuestrar a esa novia. Pero nunca pensé que ella tenía que ver con los diez tigres. Veré lo que puedo hacer. ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Si puedo. Bueno, hablaré con el señor Yu. Veremos lo que dice. Oh, gracias, gracias. No hay nada que agradecer. Somos amigos, ¿no? ¡Vamos! Camarero, la cuenta. Bien. Serán dos dólares cuarenta. Muy bien. Por aquí, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Japei, ven aquí. Quiero hablar contigo. ¿De qué se trata? Vigila a ese forastero. ¿Te has enterado de lo del rato? Sí, lo sé. Infórmame de todo lo que ocurra. Bien. Camarero, ¿quiere atenderme? Ya va. Adiós. Serán doce en total. Gracias, señor. Oh, señor Yu, cuánto me alegra verle. Es un honor para mí. Bienvenido. Bienvenido. Señor Yu, siéntese. Haga el favor. ¿Qué les puedo servir? Algo fresco. Jazmín. Enseguida. Voy a poneros al corriente. ¿Os parece? Tam Chey estaba por aquí. Estoy seguro de que algo ocurre. Ya que Japei es su sobrino. Japei. Sí. Dime, ¿es cierto que Tam es tu tío? Pues sí. ¿Y también es tu maestro? Bueno, mi maestro es Wang Wei. Ah. Ya veo que eres alumno de la Escuela de los Diez Tigres, ¿verdad? Sí, y me honra serlo. Así que tu Kung Fu debe ser de lo mejor, ¿no? No tanto. Aunque si puedo defenderme en una pelea. Señor. Hola. ¿Buscas a Japei? Sí, así es. Japei. Señor, querida, ¿qué pasa? Vaya, una mujer muy atractiva Estoy de acuerdo contigo, mi señor Pero lamentablemente esa mujer ya está casada Eso podría arreglarse muy fácilmente, mi señor Eh, cierto, mi señor, nada más fácil Si lo deseas, te la podemos conseguir sin problemas Si vuestra hija está enferma, ¿por qué no la lleváis? ¿Puedo ir al médico? Jefe, en tal caso, ¿podríais adelantarme algo de dinero para poder pagar la visita? Está bien Aquí tienes Toma, esto es para pagar al médico ¡Japei! ¡Japei, ven aquí! Decidme, señor, ¿qué puedo hacer por vos? Tráenos más agua Muy bien ¡Eh! El agua está caliente Sí, está hirviendo ¿Hirviendo? ¿Acaso quieres que me queme? Eh, no No lo hice a propósito Oye, si no está caliente, ¿por qué no os la sirves? ¿Eh? Mira lo que le has hecho a mi pájaro ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo no lo hice queriendo ¿Intentas decirme que no has sido tú? Bueno, yo... Me parece, muchacho, que te estás metiendo en un lío Ya le enseñaré yo No, yo no, yo no, yo no, yo vengo ¡Qué le bueno! ¡Hap! 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 Ah! ¡Hap! 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 Tú que eres, Juan Guaylin. Maestro Juan, este es el señor Jun. ¿Le ha ofendido en algo a mi alumno? Ha matado a mi pájaro. Parece ser que solo ha muerto un pájaro. ¿Y por eso ibas a permitir que alguien muriera de una paliza? Ese pájaro me costó mucho dinero y tiene un gran valor para mí. Ya veo. Tendrá que recompensarle. Ajá. ¿Pero quién va a pagar por todo esto? Por todo lo que se ha destrozado aquí. No importa, señor Jun. Pagará la casa, ¿eh? No debéis preocuparos por pagar nada. Maestro Juan, me encantará pagar los gastos del médico de Hattie. Bien, caballeros, todo arreglado, ¿eh? Vámonos. Adiós. Adiós. Está maledito. Voy a llevarle al médico. Avisa a su familia. De acuerdo. Doctor, muchas gracias por tanto. Señora, señora, señora. Hattie está muy mal herido. ¿Y dónde está ahora? Venga conmigo, señora. Tengo que estar, tengo que estar a su lado. Dese prisa o llegará demasiado tarde. Annie, Annie, ven aquí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Hattie le han herido en una pelea. ¿Te importa ocuparte de la niña mientras no estoy? Quiero estar junto a él. De acuerdo, de acuerdo. Está bien. Vamos rápido. Parece que tu madre está de mala suerte. Señora Pay, señora Pay. ¿Qué quiere usted? Soy el patrón de Hattie. ¿Sabe dónde está su mujer? Se acaba de marchar. Vino alguien a decirle que su marido le han herido en una pelea. Pero si yo no le dije a nadie que viniera a avisar, será mejor que vuelva. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? La señora Pay ha sido secuestrada. Tenéis que hacer algo para salvarla. Si no hubiera ido a ver a Hattie, esto no hubiera ocurrido. Debemos ser prudentes. Seguro que es una trampa. Ah, no importa. Hay que encontrar a esa mujer. Pero no tenemos la menor idea de dónde está. Yo sí lo sé. Dinos todo lo que sabes. Chusan, tenemos que salvarla. Dinos cuánto sepas. Bueno, no es mucho. Seguro que los mismos que hirieron a Hattie han secuestrado a su esposa. Cierto. Pero ¿por qué iban a secuestrarla? ¿Qué les movió a ello? Creo que lo que están intentando es separarnos. Intentaron raptar a la novia del hermano de Tan para provocarle. Ahora dan una paliza a Hattie y raptan a su esposa. Me temo que esto no es más que el principio. Pero aún no nos han dicho quién está detrás de todo esto. Tienen un jefe. Jung Sao Pao. Por favor, señor. Por favor, déjeme ver a mi esposo. No creo que valga la pena. Está muy grave, ¿sabes? Se lo ruego. Solo deseo verle. Por favor. Eres muy guapa. Yo también te puedo gustar. Por favor. Por favor. Solo... Solo deseo ver a mi esposo. No. Suélteme. Suélteme, por favor. No. 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 ¿A dónde vas? Bien, átala. Esta noche me encargaré de ella. Venga, vamos. Es usted despreciable. Suélteme. Hola. Oh, querido hermano. Cuánto tiempo sin verte. ¿Sucede algo? Siéntate, siéntate. Gracias. Empezaré por el principio, así podrás comprenderlo todo. ¿Estás en algún aprieto? No, mucho peor. Se me ha insultado. Ah, ya. ¿Y quién se ha atrevido a insultarte? Todos te temen y respetan. Uno de los diez tigres. Se llama Chutai. Ah, otra vez esos. ¿Qué dices? ¿También has tenido problemas? Así es. Hace tiempo que los quiero liquidar. Ya nos encargaremos de esos diez tigres. Bien, pero dime, ¿qué planes tienes para acabar con ellos? Verás. Como puedes suponer, primero los dividiré y luego los mataré uno a uno. Ya que está claro que lo que quieren es cogernos uno a uno, tomaremos nosotros la iniciativa. Nos pondremos en acción inmediatamente. Chu, Wang Chu y Wang Chung iréis en busca de la mujer de Ha Pei. Tam, tú irás al templo en busca de Su Deng Che. En cuanto a vosotros, quedaos por aquí, no sea que vengan. Hai Yu y yo no estaremos lejos. Vamos, en marcha. Venga, vamos. Aquí tiene sitio. Ah, bien. ¿Le sirve un té? Sí, eso mismo. Bien. Ey, señor Lee. Ayer noche pasé cerca de esa vieja casa encantada. Y oí llorar a una chica. ¿Estás seguro? Desde luego. Gracias. Puede que todavía esté ahí. Solo recordarlo me entran escalofríos. Su voz se parecía mucho a la de la mujer de Ha Pei. Casi podría jurar que era ella. Será mejor que se calle. Las paredes oyen. Quiere meterse en líos. Oh, no. Tal vez sea ese el sitio donde tienen encerrada a la señora Pei. Disculpen. ¿Qué se le ofrece? Estaban hablando de una casa. ¿Es cierto lo que decían? Porque íbamos a mentir. Si quiere ir allí, lo comprobará. Pero si algo le ocurre, no diga que he sido yo quien se lo ha contado. De acuerdo, pero ¿cómo se va? Salga del camino que encuentre y por el otro dará con la casa. Muchas gracias. De nada. ¿Qué ha venido a hacer? Dime. Soy Chan Yu Chan. Dejad de pelear. Dejad de pelear, caballeros. Os lo ruego. Me ha costado toda mi vida construir esto. No lo destrocéis. Os lo ruego, caballeros. Os lo suplico. No lo destrocéis. Oh, sería mi ruina. Es todo lo que tengo, por favor. Ay, no. No lo destrocéis. Oh, buen hombre. Es todo lo que tengo, buen señor. Es todo lo que tengo toda mi vida. ¿Quién eres tú? Oh, no tengo nada en contra de nadie. Me llamo Sudu. Ya, por última vez, os lo suplico, detenemos. Oh, no. por favor y 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 el secuestro de la novia del hermano de tan demasiado curioso vaya y y y tú quién eres y un sao pao no eres más que un canalla utilizar una mujer para atraparme pero no será tan fácil vamos a por él y 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 ¿Qué ha ocurrido? Ha venido Chang. ¿Y por qué han hecho esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Se sabe algo de la señora Pei? Todavía nada. Wau Chiu sigue buscándola. Está claro que ellos van a por todas. Chutai tiene razón. Lo mejor será esperar a que Tan y los demás regresen antes de decidir qué es lo que hay que hacer. ¿Crees que se habrán atrevido a matarla? No, no creo. Eso espero. Más vale. Pero no sabemos de lo que son capaces. Yo ya me he enfrentado a un par de ellos y los dominé fácilmente. Al único que todavía no conozco es a Shao Tao-Yung. Puede ser que esté en el templo. ¡C 새로o! ¡C relaxing! ¿C稿 durante cielos y despl給 Nope! ¡Ctur! ¡Cäz chung! Estás en un buen lío. Shao Tao Jung, ya es suficiente. No hay ninguna razón para enfrentarnos. Yo sí la tengo. Por culpa tuya perdí a esa novia. Tú te entrometiste. Ahora tengo que vengarme. Shao Tao Jung, no me das miedo. ¡A él! Tam Chei Chang, lo que buscas está ahí. Cógelo tú mismo. ¡A él! ¡Ahí atraруyitensas esenciales! ¡Aí, aí, aí! ¡Aí aí! ¡Aí aí! ¡Al jamás! ¡Aí aí aí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos, jefe? ¡Está bien! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¿Es cierto? ¿Dónde está la princesa? Se han detenido en el camino. ¡Estupendo! ¡Señor! ¡Vámonos! ¡Prepare bien el banquete! ¡Alto! ¡Invai! Quiero ver a Su Alteza la princesa. Soy el señor Yun. ¿Qué queréis? El gobernador local es mi primo. Y ya que está aquí la princesa, será para mí un honor presentarle mis humildes respetos. Capitán, estoy cansada. No deseo recibir visitas oficiales. Bien. Me he permitido traer unos obsequios. Espero que le gustarán a la princesa. Cuánta amabilidad la vuestra. Será para mí un placer aceptarlos. Pero, decidme, ¿qué pedís a cambio? Yo no pido nada. Lo dejo a vuestra elección. ¿Ya que vuestros obsequios me han agradado? Bien. Os voy a nombrar gobernador de Cantón. ¿Aceptáis? Oh, cuánto agradezco vuestro gesto. Capitán, acepto sus obsequios. Bien. Ve y busca algún lugar en el que pasar la noche. Yo certificaré el nombramiento. Sí. Levantaos. Oh, gracias. Mi casa no queda muy lejos y su alteza se encuentra muy cansada. El señor Jung lleva viviendo aquí mucho tiempo. Es persona respetable y de honor. Entonces haré lo que tú creas oportuno. Bien. Jung Sao Pau, por hoy la princesa se alojará en vuestra casa. Consideradlo un verdadero honor. Oh, gracias. ¡En marcha! Por favor. Me alegra verte. Bienvenidos. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Me alegra verte. Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, pasen. Pasen, pasen. ¡Eh, largo de aquí! ¡Hombre! No queremos bendigos. ¡Fuera! ¡Eh, largaros! ¡Eh, un momento! ¿Se puede saber por qué hemos de marcharnos, eh? ¿Por qué? No queremos pagar juntos por aquí. Voy a ver qué ocurre. No me digo otra cosa. No sé por qué no te quiero un poco de comida. ¡Calao! ¡Calao! ¿Qué pasa? Estos que están pidiendo. Disculpad. Solo queremos un poco de comida. Estamos muertos de hambre. Lo hemos comido en todo el día. Queremos un poco de dinero. Eso es que queremos dinero o algo de comida, por favor, señor. ¡Imbéciles! ¡Esta no es la casa de calidad! ¡No es la casa de calidad! ¡Yo sabéis creído! Señor, por favor, ya más. ¡Bien, bien! ¡Os haré dinero! ¡Nos va a pagar! ¡Para mí, para mí! ¡Es fío! ¡Pasa ya! ¡Ya llega el cortejo! ¡Bien, tomad y marchaos de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, cuánto dinero! Por aquí. ¡Alto! ¡Abajo! Alteza, sed bienvenida a mi hogar. Lamento comunicaros que he oído rumores de descontento entre vuestros sirvientes. Yung Sao Pao. Alteza. Y también he oído decir que gozas de una admirable reputación y que Cantón tiene muchas tierras fértiles por lo que no hay razón para que existan tantos mendigos. ¿No les cargaréis con demasiados impuestos? Por supuesto. Por supuesto que no. Si así fuera, que Buda me castigue. Me alegra oíros decir eso. La princesa está fatigada del viaje y desea retirarse a descansar. En tal caso, seguidme, Alteza, y os enseñaré vuestro aposento. Atención todos. Ya que la princesa se haya un poco fatigada, lamento comunicarles que se acaba la fiesta. Bueno, ya la celebraremos otro día. Regresen a sus casas. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Vamos, chicos. Entremos allá por la cama. Sí, vamos. Vamos por nuestra comida. ¿Qué queremos comer? ¿Qué queremos comer? Vamos. Vamos. Fuera de aquí, he dicho. Fuera. Fuera de aquí. Quietos. Quietos. ¿Qué es esto? ¿Una revolución? ¡Alto! ¡Echad a estos mendigos de aquí. No será fácil. Vaya, tú otra vez. ¿Qué queréis? Venimos en busca de alguien. ¿De quién? La señora Pei. No la conozco. Señor Jung, entraremos a buscarla, cueste lo que cueste. Sí, y no nos marcharemos hasta que nos la entreguéis. Sí, eso nos quedaremos aquí. ¿Queda claro, señor? Estáis buscando problemas. ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Adelante! ¡Adelante! Quiero que me ayudéis a librarme de estos mendigos. ¿Vosotros también? ¿Vosotros también? ¿Vosotros también? Esto es una propiedad privada. Estáis infringiendo la ley. ¿De veras? En cuanto a ti, se te acusa de secuestro. ¿Qué pruebas tenéis? ¿Pruebas? ¿Es esto prueba suficiente? Jung Sao Pau, ¿qué vas a decir ahora? ¿Quién eres? ¡Es Chu San! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Por aquí! Si no llega a ser por tu ayuda Seguro que habrían acabado con nosotros Si se pelea uno contra uno Nunca se sabe quién ganará Ojo, mi señor, sois muy modesto No hay por qué preocuparse, ya caerán Siento que no hayamos aprovechado la oportunidad para acabar con los diez tigres de una vez Querido primo, siempre subestimas a tus enemigos, te lo digo una vez más Los diez tigres siguen siendo peligrosos Tal vez debamos recurrir a las fuerzas del gobierno No Este asunto ha de llevarse en privado Entonces, ¿cómo vamos a vencerles? Tengo que enseñarte Kung Fu ¡Fantástico! Fabuloso, fabuloso Pero he de decir que no estoy seguro de poder vencer ¿Qué dices ahora? Has estado muy bien, muy bien ¿Y qué nos sugieres? La mujer de Happy ¿Sí? ¿Sí? ¿Ava? Sí Los dos id junto a ella y no la perdáis de vista Que no escape Bien También Chusan está en su poder ¿Creéis que correrá algún peligro? No, no creo Está claro que su propósito es enfrentarse a nosotros Cierto Pero no podemos quedarnos aquí Hay que encontrar una solución Tengamos paciencia Tengamos paciencia Ellos tomarán la iniciativa ¡Susha! 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 ¿Qué te han hecho esos canallas? Espera que les ponga las manos encima Me violaron Eran demasiados Me siento avergonzada Nuestra hijita es joven Cuida tú de ella Chusan Adelante Comamos Comamos Bien ¡Yung San Pau! ¡He venido a matarte! Parece que lo dice en serio Bestia inmunda Pobre imbecil Bien, muchachos Llevádselo a ellos Bien Este joven es un aliado de los diez tigres. Por eso osó venir a desafiarme. Ya estoy harto. Incluso se permitió forzar la entrada de mi casa. Aquí os devuelvo su cadáver. Comprendo que esto os afectará, pero se lo tiene bien merecido. Jung Shao Pao. ¡Oh, maldita sea! Vamos a reunirnos todos. Hay que acabar con ellos. ¿Sabes dónde se encuentran? No, no lo sé. ¿Dónde estarán ahora? ¿Qué es lo que dice? Si queréis ver a Chusán, acudid al Valle del Emperador. ¿El Valle del Emperador? Seguro que nos preparan una emboscada. Tam, tú ve por ahí. Yo iré por aquí. Bien. Bien, a ellos. El Valle del Emperador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Doble llave frontal. ¡Járpame tigre! ¿Aún no te has convencido? ¿Aún no te has convencido? ¿Ahora te voy a enseñar? 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 ¡Ahora te voy a enseñar? ¡Ahora te voy a enseñar?